Este es el lavadero de carros, estamos metiendo una casa inquisilita, el carro está un poco sucio, entonces entramos a un lavadero para un lavado automático de carros, nos cuenta 7 dólares la lavada, es automático, no entran, se puede parar con tabletas de 3, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 dólares, el balado es el de 7 dólares, no, el balado es el de 6, de 7 dólares me lavo la chanta, es un calvo el vaso y después de que se lava me echa el chamu, me lavo, me da la cantidad de pesquillas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 appeals 9 aceticular. Corrective aceticular approach aceticular coffee y el uso de despedir y el aplicado